Iñaki Anasagasti, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Te presento a Gerard Bellalta, político y empresario catalán. Iñaki Anasagasti ha sido dirigente, uno de los históricos del PNV. Oye, qué pena, Iñaki, que te has perdido el testimonio anterior a tu entrevista de Mohamed, ¿el Cámara también quiere el papel? Pues vamos a darle al Cámara. Mohamed Sian es ministro marroquí, abogado del gobierno marroquí. Lo hemos tenido antes que entraras tú en directo. Y con una claridad absoluta y meridiana nos ha degranado la responsabilidad que ha tenido el gobierno marroquí, el gobierno catalán, el gobierno autonómico catalán en la conversión de Cataluña en un foco, en un creciente foco de activistas yihadistas. Vamos a dando, con pelos y señales, dando detalles, Iñaki. Lo cual les dice esto que están ahora, el papel que están queriendo interpretar a los dirigentes nacionalistas catalanes de trasladar o intentar trasladar la responsabilidad del incremento del yihadismo en Cataluña al gobierno central. Bueno, yo la verdad es que no sé, yo el otro día presencié una pregunta que hizo un senador de Convergencia, le hizo al ministro, el ministro se ratificó lo que había dicho, el senador de Convergencia dijo que eso no era verdad, que eso puede que haya alguna persona que pueda, bueno, pues estar seducida por ese tipo de planteamientos, pero que no es ni política del gobierno ni de ahí, ni que eso se está produciendo de esa manera. La verdad es que yo no tengo elementos de juicio para poder opinar. Ya, Iñaki, lo hemos hablado este mediodía fuera de micro, hay muchas cosas que nos unen ahora mismo, nos pueden unir a un nacionalista vasco, a un patriota español, y es precisamente ese universo moral, cultural, ese universo, esta civilización que nos ha alumbrado y que responde al nombre de civilización cristiana, de la que emerge nuestra razón de ser y de existir y sin la cual no seríamos lo que hoy somos. A lo mejor seríamos mejores o peores, pero desde luego no seríamos lo mismo que hoy somos. ¿No crees que merece la pena intentar salvar lo que va quedando de esta civilización, Iñaki, por encima de esas cuitas, de esas luchas partidarias que estamos manteniendo por cosas que siendo importantes no lo son tanto como lo que te acabas de plantear? Pero es que se llama ideología, y la ideología hoy en día, desgraciadamente, no está de moda. Aquí simplemente lo que funciona es el pragmatismo más grosero, y entonces la ideología fundamentalmente es el poder, ¿no? Y últimamente ya se dice que ya no existe ni derechas ni izquierdas, sino fundamentalmente lo que hay es gente que está a favor de estar en el poder o no estar y la manera como consigue eso, ¿no? Bueno, la verdad es que, bueno, nosotros tenemos la experiencia de ser un partido, a pesar de lo que se pueda decir y quizás las distorsiones históricas que ha habido. Nosotros estuvimos en el año 47 en una localidad belga que se llama Schofonten, cuando se quedaron los nuevos equipos internacionales por la Segunda Guerra Mundial, porque se consideró que la Guerra Mundial fundamentalmente había sido una inmensa crisis de valores donde un nazismo con una ideología totalitaria, pues lo vimos, porque está absolutamente todo, y el fascismo también. Y entonces eso por una parte, y por otra parte, pues se veía que detrás del talón de acero, pues existía otra ideología, pues que el ser humano no tenía ninguna importancia. Entonces nace como una tercera idea por esos nuevos equipos, pues al calor, por las científicas de la Iglesia, al calor de pensadores cristianos, y además ha sido muy claro que tenían que volver a recuperar la idea de una Europa con basamento cristiano, que es lo que no se quiso hacer cuando se discutió la Constitución Europea, que en el preámbulo se hablaba de Villiscar de Stem y unas de gente muy acomplejadas, dijeron que no. Bueno, pues yo no, la verdad es que incluso la gente que es agnóstica y la gente que ha perdido todo ese tipo de valores tiene que tener en cuenta que las categorías que priman en Europa son las categorías de cristiano, que es el principio de su seriedad. Oye, el federalismo, el humanismo, la solidaridad, en fin, todo ese tipo de cosas. En fin, estás hablando nuestro mismo idioma, Iñaki, estás hablando nuestro... Bueno, pues la ideología yo creo que es universal, ¿no? Te pregunto entonces, ¿qué es lo que impide este real memoral de la política en Europa, Iñaki? Pues simplemente los intereses, ¿no? Los intereses y esa falta de valores y ese laicismo que se ha impregnado en toda la sociedad que ha hecho que, bueno, yo hoy he asistido a un debate sobre el patrimonio de la Iglesia, no? Y, normalmente, pues puede que haya agentes que hayan abusado, como en todas partes. Probablemente la falta de respeto que haya en los tratamientos que se hace a la propia Iglesia, que es... Y, además, la Iglesia, independientemente de su labor trascendente, tiene una labor social importantísima, que es paralela a la del propio Estado y que no se puede desconocer. Y, en fin, bueno, y a cuenta de que hay que poner la X o no en el casillero, pues la gente prefería a unos, ¿eh? Y cada vez más. Desgraciadamente. El otro día vi esa noticia en Cataluña que la mitad, pues ya se declaraban ya gente. A noticia. Sí, sí, ¿no? Bueno, pues me parece que eso es una pérdida de valores y cuando se pierden los valores se empieza a creer en cualquier cosa y acaba uno creyendo en, pues eso, en el yihadismo. Pero es que, Iñaki, los intentos de demonizar y de desprestigiar a la Iglesia están siendo tan chuscos y tan chavacanos que, bueno, causan indignación en los que todavía nos sentimos, nos seguimos llamando católicos. Fíjate la polémica que ha surgido ahora en torno a la designación de un abogado gay por parte de Francia para cubrir la alegación diplomática en el Vaticano. Te pregunto, ¿crees que el presidente Olán se hubiera atrevido a mandar un embajador gay al Estado de Irán, a Arabia Saudí o a la propia Siria? Pues no creo, pero aquí también ocurre una cosa parecida que en el Partido Socialista que va de un embajador ateo. Sí, 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 algo que es cierto. Y además con una señora que era uno bastante lixa de cascos, ¿no? O sea, quiero decir que yo creo que la prudencia, yo creo que se impone ese tipo de cosas, sobre todo el Vaticano, indudablemente pues tiene unas reglas, aunque el Papa está abriendo las ventanas y está reformando muchas cosas, pero indudablemente hay unos comportamientos que se tienen que... Oye, Iñaki, los que te están escuchando ahora mismo, y fíjate que son probablemente la mayoría de signos ideológicos en la antípoda de los tuyos, ¿no? Pero ahora mismo te están escuchando y coño, lo que está diciendo Iñaki, yo lo suscribo al 100% y demás, con lo cual te pregunta, ¿por qué el PNV no habla más de estas cosas? No, si hablamos, fíjate que nosotros, por ejemplo, el Alder de Iguna y tal, empieza con una misa. Y va a la misa, lo que le da la gana, ¿no? Pero se empieza con una misa y a nadie se le ha caído ningún anillo por esa cuestión. Tú imagínate que el día del Partido Socialista o el del PC, empieza con una misa, se caería el mundo, ¿no? En cambio nosotros no tenemos ningún complejo en eso. Pero a ver, sobre todo porque el Partido de la Base, de que eso es optativo y cada uno va, si cree conveniente, y generalmente suele ir a la gente. Porque yo te escucho a ti, Iñaki, Partido Nacionalista Vasco, pero coño, defiende la base del humanismo cristiano sin complejo de ningún tipo, lo que no es capaz de hacer un dirigente del PP. Sí, exactamente. Yo creo que todo este debate del aborto se ha llevado francamente mal, no se puede llevar peor. Y ahora están sufriendo las consecuencias y se está yendo al malo muchas cosas. Presidente, por eso, por lo tanto, las ideas claras, y se han venido a defender con argumentos. Y sobre todo, con respeto. O sea, usted piensa de la manera muy bien. Yo pienso de la... Y yo defiendo mis ideas. Y mis ideas, además, conectan con un sentimiento generalizado de una población, que aquí no se trata de que la gente tenga aquí todos los días a misa de las seis de la mañana, sino fundamentalmente que el cristianismo tiene esos valores y esos valores hay que respetarlos. Y una cosa, Iñaki, yo estaré siempre mucho más cerca de ti, dirigente del Partido Nacionalista Vasco, y de tu universo moral de valores, que de cualquier patriota de los de Bandera en Ristre, Bandera Nacional en Ristre, que se declare ateo, ¿eh? Bueno, bueno, pues bueno, pues es que la verdad es que los seres somos... ¿Por qué tenemos que discrepar, sobre todo por un tema territorial, sobre todo cuando tenemos una idea sobre el ser humano, que yo creo que es fundamental. El principio es su idea, y sobre todo la dignidad de la persona humana, que yo creo que es el fundamento de cualquier... ¿Por qué te mataba? Porque consideraba que lo que... Pues no, te habían vaciado la cabeza esa gente de valores, y entonces, si tú le quitas a un ser humano su dignidad, la puedes matar. Pero si indudablemente piensas que todos los humanos tienen una dignidad intrínseca, pues indudablemente no lo puedes tocar ni con el pétalo de una rosa. Sí, por cierto, qué patético, Iñaki, lo de la butada esta del regalo del Juego de Trono era, ¿no? El regalo que le ha hecho Pablo Iglesias al rey, cómo el rey se apresta a estas cosas absolutamente... Pues sí, pues sí, la verdad es que a mí me ha parecido... A veces este señor, yo entiendo que la gente izquierda unida que no ha querido ir, pues que no haya ido, han sido coherentes con lo que piensan. Pero claro, este señor que dice que la monarquía, que decía, y ahora se quiere entrar en sociedad y se pone ese ropaje, y los medios de comunicación, pues le hacen la gracia, porque la gran noticia del día de hoy, al principio de la mañana, ha sido esa. La verdad es que le entregó unas películas sobre el Juego de Tronos, que por cierto, yo no he visto esa serie, pero tampoco va probablemente el rey. Pero indudablemente este señor, pues es un lagarto, que se pone, cambia de piel según el tiempo, ¿no? Si hace mucho sol, pues tiene un tipo de piel. Y si no, la verdad es que a mí no me ha gustado nada, sobre todo porque rompe su propio discurso, y entonces, bueno, me llama la atención, y sobre todo la superficialidad, los medios de comunicación, que han hecho una proeza. Pero escucha, Iñaki, es que nos han acostumbrado, en este país nos hemos acostumbrado, a que lo epidérmico es más importante que lo fundamental. Y estas anécdotas epidérmicas, pues calan en la gente. Pues si se trata de llevar cosas, pues uno puede llevar un piano, y otro puede llevar una guitarra, y otro puede llevar no sé qué, pero claro, aquí lo que se está primando, se está primando, pues eso, el venturerismo, y eso, pues el espectáculo, la política es espectáculo, ¿no? Oye, por cierto, a mi Iñaki, Ibarreche ya le ha puesto fecha a la independencia del País Vasco de Vascogada, 2030. ¿Cómo podría convencerte yo a ti, al bueno de Iñaki, de que juntos estaríamos mejor que separados? Bueno, bueno, Ibarreche está, bueno, fue a la ponencia, hay una ponencia en el Parlamento que está ahí, no hay mucha gente, desde Mayor Oreja hasta Ibarreche, pasando por todos los que han sido lenta acá, y cada uno dice lo que piensa, ¿no? Y él, lógicamente, tiene ahí una herida clavada, que fue su presencia en el Parlamento, en las Cortes Generales, en el año 2005, cuando no se emitió a trámite, sumamos su plan de Ibarreche. Y entonces él tiene la tesis de que el derecho a decidir es un derecho intrínseco, y que indudablemente se tiene que respetar, y que si eso no se cumple ahora, pues yo que lo he dicho en 2030, como podría haber dicho otra fecha, ¿no? Y entonces, bueno, ha sido la noticia, pero, pues, tiene lo valor que tiene. Pues por mi parte, Iñaki, muy agradecido, por supuesto, por tenerte en directo, tengo a Gerard Bellalta, político empresario catalán, no sé si, Gerard, querías comentarle algo a alguien. No, bueno, me extraña, no tenía yo este entendimiento del Partido Nacional de Salvasco, ¿no? Pues el problema, que lo que se vende del PNV siempre es, bueno, pues una visión, entiendo que a veces no demasiado, que no responda a lo que es el PNV. Bueno, en el PNV hay de todo, ¿eh? Somos, no somos, hay un cuartel, ¿eh? Cada uno piensa como... Pero yo creo que nos nucleamos a la dar una sede de valores, ¿no? Y yo creo que un valor... Y fíjate que el propio lema del PNV, que hubo, se llama Hangoy Kua et al Egezarra. Hangoy Kua significa el dios de las alturas, es decir, dios. Y Egezarra es ley vieja, es el fuero. Es decir, que se respetan, así como el escudo británico, pues tiene un lema en francés que dice, dios, emondroa, dios, dios y mi derecho. Y yo creo que ningún inglés quiere que se le quite la palabra de Dios de su propio... Imagínate que aquí, si se pusiera Dios, estaríamos todo el día con ese debate. Y bueno, nosotros como no tenemos ese complejo, pero lo tenemos en el propio lema del propio partido, pues mira, chico, pues tira millas. Pues Iñaki, nuestro propósito precisamente es de tender puentes y no de dividir, ni de generar odio, ni sin sal, que es de lo que nos acusa. Y fíjate, lo único que intentamos es tender puentes, con personas como tú, razonables con las que se pueda hablar y dialogar, sobre las que haya una base de entendimiento común, que es lo mínimo que podemos pedir. Pero esa es nuestra pretensión. Yo creo que esta es nuestra mejor aportación a este proyecto, que entiendo que es maravilloso, que es cada uno que le llame como sea, pero creo que se tiene que seguir llamando a España, porque es capaz de unir a personas que como Iñaki, o yo, o Gerard, tenemos diferentes sensibilidades, pero que en lo básico siempre estaremos de acuerdo, por lo menos en las cosas importantes, Iñaki. Va a ser muy bien, perfecto. Pues un abrazo, gracias y hasta la próxima semana. Un placer, buenas noches.